María Virgen es mi flor Flosmarie, Flosmarie Tengo el corazón agradecido Porque ella coge mis ruegos Y los presenta ante su hijo Sean tiempos de paz o duelo María Virgen es mi flor Ella me llena de amor Ella me cuida y escucha Ella me ayuda en la lucha Flosmarie, Flosmarie Amo mucho a la Virgen María Que es la preciosa flor escogida Para llenar mi corazón de alegría Siendo ella mi madre María Virgen es mi flor María Virgen es mi flor Ella me llena de amor Ella me cuida y escucha Ella me cuida y escucha Ella me ayuda en la lucha Flosmarie, Flosmarie 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 Gracias por ver el video.